Hoy tenemos a una mujer espectacular que ha hecho parte de la televisión colombiana desde hace mucho tiempo porque empezó muy chiquita, es una mujer que se ha apajado unos papelazos, mejor dicho cuando le vean la cara sé que ustedes inmediatamente se van a recordar, van a recordar esos personajes que tenemos tan en la memoria a los que nos gusta ver televisión. Ella es Yesenia Valencia. Lo primero que tengo que preguntarle a Yesenia, primero bienvenida a la sala de Laura Coña Yesenia. Laura, muchas gracias. Tú dices que eres una mujer muy positiva, ¿te dicen Yes? Yes, Yes, Yes. Yesenia, esa piel tuya es una cosa impresionante, o sea, tú que te echas es impresionante, se ve súper bonita siempre, ¿qué te haces? Pero tú, o sea, ¿quién habla por favor? La piel de Laura, o sea, ¿qué dijo yo? No, me cuido mucho la piel, sí, 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 uso mucho protector solar, lo uso tres veces al día, me echo todas las cremas, bueno, en realidad dejé de echarme muchas cremas, antes usaba muchas cremas como la que me dijeran, hoy en día sí soy súper juiciosa de lo que me diga el dermatólogo, entonces como que exclusivamente lo que el dermatólogo dice, pero sí hago toda la rutina, hago la rutina por la mañana, hago la rutina por la noche, sí. O sea, eres súper juiciosa con el tema, ay no, pero vale la pena porque la verdad es que estás, mejor dicho, demasiado divina y te queremos aquí en la sala. Cuéntanos un poquito de tu historia y de esta historia tuya, nosotros te conocemos obviamente como actriz y como empresaria también los que estamos en el medio, pero hoy vamos a contarle a los que nos están viendo un poquitico más de tu vida, cuéntame cómo fue esa niñez tuya, ¿de dónde eres tú? Yo nací en Medellín, nací en la comuna, 13 de Medellín, allá estuve hasta los 17 años, viví toda la violencia, había y por haber, pues esto fue más o menos los noventas y era como que yo era una niña muy feliz porque tenía, hacía teatro, mi mamá por aquello de meterme en estar ocupada, como metamos a Yesenia en lo que sea, entonces yo hacía danza, teatro, cantaba, bailaba, hacía de todo y encima monté un grupo porque me las he tirado de líder toda la vida, entonces monté un grupo de danzas y de baile en el barrio, entonces digamos que a pesar de todo el entorno violento que nos rodeaba, nosotros generábamos un grupo de niños que éramos como muy felices, hasta que ya la violencia empezó como a tocar las puertas muy cercanas a mi existencia y a los 17 años le dije a mis papás, yo me voy de acá, me voy, y mi papá no, y mi mamá no, bueno finalmente tomé la decisión, me vine para Bogotá y arranqué aquí en Bogotá a los 17 años. ¿Por qué dices que la violencia tocó tus puertas? ¿Qué pasó? Pasó mucho, pasó que empezaron a matar a mis amigos, me mataron el novio que tenía, o sea como que empecé a vivir como ya una situación muy compleja y muy difícil y ya creo que ya no había nada que hacer, ya tocaba huir inmediatamente. Yesenia, cuando tú naciste, la historia de tu mamá, precisamente hablando del mes de las madres, es impresionante porque es verdad que tu mamá ocultó ese embarazo, o sea cuando tu mamá se casó ya tenía tres meses. Sí. Y cómo, o sea, cómo, qué era lo que pasaba ahí al interior, porque tú naciste y tocó hacerte resucitación. Ay, pero como saben ustedes, Dios mío. ¿Tocó resucitarte recién nacida? Sí. Lícame por favor, no sé qué historia. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo vengo de una familia donde las mujeres son muy fuertes y mi abuela era malo, o sea, esto es un matriarcado y mi abuela... Paísas parculadas, así es, se casan, noven, se casan, tienen hijos, sí. Sí, tal cual. Entonces, mi abuela no estaba de acuerdo con el matrimonio de mi mamá y mi mamá cuando quedó embarazada era como, ¿qué hago? Esto está muy difícil. Entonces mi papá le dijo, pues casémonos. Entonces se casaron cuando mi mamá tenía tres meses, pero nadie sabía porque donde mi abuela se enterara la mataba. Mi abuela mataba a mi mamá. Entonces mi mamá, en su ignorancia, ella trató al máximo de alargar el embarazo porque mi mamá decía, no, que por lo menos nazca de siete meses, no de seis. O sea, mi mamá estaba ahí como desesperada con el tema, entonces ella alarga y alarga el embarazo. ¿Pero qué hacía? ¿Cómo que se ponía fajas o qué hacía? No, 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 no. Ella lo que hacía era emocional y psicológicamente alargarlo. No, no, no. O sea, ella todavía no puede nacer, todavía no puede nacer y ya. No puede nacer y no puede nacer y no puede nacer. Entonces ella emocional y psicológicamente alargó el embarazo y un día pues ya fue al médico, el médico le dijo, esta niña está pasada de tiempo. O sea, esta niña hay que sacarla ya porque se va a morir. Y me sacaron con forces, me tuvieron que resucitar, o sea, como que hacer todo el proceso. Y mi abuela incluso decía, es que hoy en día los niños nacen de seis meses, ¿o qué? Ay, o sea, finalmente sí se dio cuenta. O sea, nunca así, nunca funcionó. Finalmente, pues imagínate el miedo que le tenía mi mamá a mi abuela. Entonces, nada, sí, dice en la historia clínica, dice proceso de resucitación. Tu mamá era enfermera, ¿es verdad? Mi mamá era enfermera, mi papá panadero. Es que delicia tener un papá panadero. No, no, eso es gravísimo. Muy grave. Sí, tú aprendiste a hacer pan, ¿sabes hacer algo? No, nada. ¿No? Yesenia, no lo puedo creer, nos fallaste. Nos fallaste. Sí, es más, acabo de decirle no a MasterChef porque no sé cocinar. ¡No! Yesenia, ¿de qué hablas? No puede ser. Sí. ¿Pero por qué? ¿Nunca te interesó? No. Mira que mi mamá, desde que yo estaba muy chiquita, mi mamá siempre fue muy juiciosa de, aquí no me vaya a decir que usted no estudió o no ganó el año porque yo la puse a hacer oficio. Entonces, tienes todo el tiempo. Claro, entonces mi mamá era como, nosotros teníamos que ser los mejores del colegio siempre. Tenían nada más que hacer. No había excusa. Claro. Era como, no señora, usted aquí no me venga a decir que usted porque cocinó o porque la puse a hacer oficio, no estudió. Usted lo primero que tiene que hacer en la vida es estudiar y punto. Entonces yo me di que a estudiar. Y a pasar, ¿eras la primera del colegio o no fuiste la primera del colegio? Sí. ¿Sí? Sí, sí, estudiaba mucho, era de las mejores del colegio. Y es más, tengo una anécdota muy linda porque una de las cosas que a mí me ha causado mucho, digamos, mucho dolor interno es ser tan perfeccionista. Porque soy súper perfeccionista. Mi esposo un día me decía, Yesenia, no estás viendo la cantidad de cosas maravillosas que tienes alrededor porque cuando hay un error, yo me enfoco en ese error y hay que resolverlo. En el punto negro, en la hoja blanca. Es terrible. Entonces siempre traté de ser la mejor en todo lo que hacía. Mi esposo tiene una frase que dice, siempre te quiere sacar el cinco en todo. Por lo perfeccionista que soy. Pero eso te hace sufrir un poquito. No, sufro mucho. Yo creo que sufro mucho. Es un proceso, todos los días estoy tratando como de entender que no todo puede salir perfecto, pero sufro mucho, sufro mucho que las cosas no salgan así. Así como yo me las imagino. Sí. Ah, bueno, y la anécdota del colegio es que yo me acuerdo que yo tenía una profesora de español, ojalá me esté viendo mi profesora Livia, que ella me marcó la vida por eso. Porque se acuerdan que a uno le calificaban de uno a diez. Claro. Era de uno a diez. Bueno, yo perdí español con ella. Perdí español en 5.9. Ay, no, horrible era eso, era una décima. De verdad, uno era, pero es que es una décima. Y yo me acuerdo que yo fui donde la profesora y yo le supliqué, yo le pregunto, usted sabe que yo sé. Le hago el examen ya. Y ella muy linda me dijo, yo sé que usted sabe. Yo sé que usted es la mejor. Yo sé que usted todo lo puede, Yesenia, pero yo quiero que sepa que en la vida también se pierde. Y esta vez usted va a perder. Imagínate lo que era yo. Y ella me dio una lección de vida impresionante y a mí nunca se me olvida porque me dijo, yo sé, es que yo perfectamente, yo le puedo poner el diez a usted ciegamente si me da la gana, pero no lo voy a hacer solo porque usted tiene que aprender. Otra cosa en la vida que es a perder. La vida se pierde. Y es que nos enseñan muy poco al fracaso, a perder, o sea, esas cosas casi nos enseñan porque todo el tiempo nos están metiendo que tenemos que ser lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y creo que eso sí me ha hecho sufrir un montón. Hablando de tu familia un poquito, Yes, tú eres la mayor de tres. Tres hermanos. ¿Te llevas dos con la siguiente? Con mi hermano, con Andrés. Con tu hermano, que es el segundo. Que es el segundo. Andrés. Y Caterine. Caterine. ¿Te llevas nueve con ella? Nueve. ¿Te llevas la misma cantidad de tiempo que mi hermana y yo? No, nueve años. Y somos así, así, de chiquita me pegaba, tengo que decir, de chiquita me pegaba porque no me aprendía las tablas y adivinen qué, todavía no me las sé. O sea, a mí me preguntan hoy en día la tabla del ocho y me enredo. Nunca, nunca me, o sea, nunca me gustó y ella me pegaba. No tenían que entrar. No tenían que entrar y ella, y me ha hecho una falta, apréndase las tablas, por favor, que son importantes. Pero tu mamá, siendo enfermera, en algún momento, ya es cuando tú estabas chiquita, decide dejar su trabajo. Hablan con tu papá y dicen, mire, esto está muy complicado, estos niños no se pueden dejar solos con todo el mundo o no se pueden dejar con otra persona que no conozcamos. Quédate tú en la casa y tu mamá toma la decisión de quedarse en la casa con ustedes. Mira que curiosamente hoy venía hablando con mi papá y recordamos eso, venía hablando eso con mi papá y lo recordamos porque mi papá es el hombre más respetuoso que yo conozco. Mi papá es muy evolucionado para la época en la que él nació y me estaba diciendo que cuando mi mamá tomó la decisión, que mi mamá dijo, claro. Ah, fue tu mamá. Fue mi mamá. Ellos llegaban en las noches y me recogían donde mi abuela y yo ya no quería estar con ellos, yo quería estar solo con mi abuela, o sea, era este amo, la que no me quería, ¿no? Ella después, mi abuela me agarró y no me quería soltar. La que dijo que esos chinos ahorita no hay, no. La que no me quería soltar, entonces, y empezaron a darse cuenta también que la situación social, porque los abuelos son muy lindos, pero los abuelos son alcahuetas, los abuelos no educan y pues no es la tarea de ellos. Exacto, está muy bien. Entonces, mi papá y mi mamá, y mi mamá le dijo, no, Omar, yo creo que aquí nos va a tocar tomar decisiones. Y pues mi papá se ganaba un mínimo, mi mamá era enfermera y ellos, pues obviamente dos sueldos en una situación sociocultural y económica tan baja, pues es clave. Pero tomaron una decisión de hacer a un lado el dinero y decir, vamos a vivir con un mínimo y yo me voy a dedicar a mis hijos, porque si yo no educo a mis hijos, mis hijos van a ser educados por la calle. Entonces, mi mamá tomó la decisión muy valiente. Muy valiente. Muy valiente y asumiendo su responsabilidad de mamá, ahorita que estamos hablando del mes de las madres, asumiendo la responsabilidad de mamá de voy a educar a mis hijos y vamos a vivir con el sueldo de su papá. Y así fue. Y eso te quería preguntar, digamos que para muchas personas esa decisión era como obvia, o sea, era como el deber ser, el deber ser de tu mamá era tomar la decisión, dejar su carrera a un lado y dedicarse a sus hijos. Hoy en día, ¿tú cómo lo ves? Hoy en día ya grande, después de haber vivido el proceso, después de que les hubiera tocado vivir con el mínimo, que hubieran podido vivir de pronto más cómodos y ella hubiera tomado una decisión diferente, ¿cómo lo ves tú hoy? No, Laura, pues el nivel de agradecimiento tan profundo que yo tengo con mi mamá, pues no está escrito, o sea, y creo que eso hizo que yo decidiera no tener hijos, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que esa decisión de mi mamá hizo que yo decidiera no tener hijos porque además yo sí creo, yo aclaro, yo soy feminista, claro, feminista, amo el feminismo porque gracias al feminismo puedo votar, puedo ser libre, hoy puedes tú usarte unos chores y eres juzgada, o sea, soy absolutamente feliz de que nosotras las mujeres tengamos libertad, o sea, soy feminista. Pero también entiendo que me le quito el sombrero a las locas que son capaces de ser mamás, ejecutivas, trabajadoras, o sea, que pueden lograr una cantidad de roles infinitos. Yo la verdad sentí que si yo decidía tener hijos, yo creo que uno tiene que darle la prioridad a los hijos, creo que es una personita a la que traes a este planeta que no puedes dejar sola. Sí, eres su mundo, básicamente. Eres su mundo, o sea, y entonces yo soy muy workaholic, me gusta mucho trabajar, producir, entonces yo sí algún día dije como, bueno, voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar a mis hijos. Y mucha gente me decía, pero puedes hacer las dos cosas, o sea, puedes trabajar, puedes tener tus hijos, puedes hacerlo, ta, ta, ta. Y pensaba y decía, uff, hasta qué punto. Y mira que con el tiempo empecé a entender que uno de hijos sí agradece mucho la presencia de los papás. Mi esposo, que era vicepresidente de Fox, mi esposo decide renunciar a un cargo, el cargo, el cargo, el cargo, porque su hijo entró en la adolescencia y empezó a sentir que su hijo se estaba saliendo del carril. Y salió y tuvo que vivir una quiebra y tuvo que vivir una cantidad de cosas muy fuertes, pero hoy en día su hijo mira a los ojos a su papá y le dice, papá, gracias. Gracias. O sea, no hubiera sido lo mismo si tú no estás ahí. ¡Oh, divino eso! Entonces, efectivamente, yo viví en un mundo donde mis vecinas eran prostitutas, donde mis vecinos estaban metidos en la droga, donde había delincuencia, milicianos, guerrilla. O sea, nosotros estábamos alrededor de una situación muy difícil y muy compleja, pero yo tenía mamá. O sea, yo tenía mamá 24 o 7. Es más, mira, yo estas cosas nunca las había contado, les estoy contando aquí. Hubo un momento en las que una persona muy peligrosa del barrio le golpeó a mi hermanito. Mi hermanito tenía, no sé, 8 añitos y el tipo por alguna razón lo golpeó con patadas y a mi mamá se le salió una fiera, la cosa más aterradora del mundo. Y mi mamá enfrentó a este hombre de una manera muy, muy fuerte. Porque además yo creo que el sentido de supervivencia cuando estás en estas regiones y en estas situaciones es muy fuerte. Y me acuerdo que todo el mundo era como, Toña Emilce, señor, la va a matar, la va a matar, la va a matar, la va a matar. Y me acuerdo que mi mamá incluso se armaba, mi mamá se armaba y se paraba en la puerta de la casa. Y el tipo pasaba y ella era como, aquí nos vamos a matar los dos, pero a mis hijos no los tocas. O sea, era como, a mis hijos no los tocas. Entonces, esa mamá guerrera que yo tuve y que se enfrentó al mundo entero por sus hijos es lo que hoy en día nos tiene a nosotros aquí de pie. Porque había demasiadas luchas, había una lucha contra la pobreza, o sea, era como, teníamos que luchar por salir de la pobreza, teníamos que luchar por salir de la ignorancia, teníamos que luchar por salir de la condición socioeconómica. Entonces, eran demasiadas luchas las que teníamos mis hermanos y yo, porque además somos los tres, así. O sea, somos todos para uno, uno para todos, son mis socios, mis almas gemelas, o sea, mis hermanos son todo para mí. Entonces, era como mirándonos y diciendo, bueno, nos tocaba aguerrearnos la vida de una manera supremamente fuerte, entonces, aguerrearse la vida. Y había demasiadas luchas por sacar adelante, porque de verdad es que yo en estos días hablaba con un amigo que me decía, es que tú vienes de, o sea, venimos de abajo, y yo le digo, no, yo vengo de muy abajo. De lo que sigue. Tú vienes de abajo, yo vengo de muy abajo. Porque incluso mi hermanita tuvo la ventaja de ya no venir de tan abajo. Ya tenía más comodidades. Ya mi hermana vino en otro nivel. Cate, te tocó fácil, agradece. Y se emberracaba cuando le decíamos eso, se ponía furiosa. Ay, yo qué culpa tengo de no tener que aguantar, hombre, como a ustedes les tocó. ¡China cagona! Oye, así son las hermanas menores. Yo soy la menor de la casa, tengo que decir. Sí, son terribles. Óyeme, a los siete años, pasaste por ahí muy rápido, pero es muy importante este pedazo de tu vida, porque a los siete años empiezas a ir a una escuela de danza. Sí, sí. Entonces empiezas a bailar. ¿Qué encuentras allá? La vida. La vida. Mira, yo por eso tengo Smart Fims. Yo, Smart Fims es un festival de cine hecho con celulares, que es mi proyecto de vida, y es porque yo creo que el arte salva. O sea, a mí el arte me salvó la vida. Efectivamente, a los siete añitos entré a la Escuela Popular de Arte de Medellín, y ahí arranqué mi carrera como bailarina, después era muy buena bailando, entonces me escogen para estar en un grupo de proyección, en ese grupo de proyección que se llama Rayuela, dirigido por Anaeva Incapié. Ojalá lo estés viendo, Anita. Dirigido por Anaeva Incapié. Nos hacían todo un ejercicio integral. Entonces bailábamos, cantábamos, actuábamos. Y además con ese grupo nos recorrimos Colombia entera, porque además hacíamos giras, viajábamos. ¡Ah, bueno! Sí, era una cosa supremamente maravillosa. Y creo que eso salvó mi existencia, o sea, eso salvó mi vida, porque cuando estás en un territorio en el que tu entorno es lo único que te influencia, lo que hacen los papás, que son muy inteligentes, es sacarlos de ese territorio, y a mí me llevan a vivir otra sociedad. Entonces, claro, yo en la EPA me unía con niños de otros sitios, de otros barrios, de otras condiciones sociales, porque además era muy chistoso. La EPA reunía desde el más pobre hasta el más rico. Era una cosa divina. Yo veía a mis amigos y mis amigos eran millonarios. Eran como, ¡guau! Tienen carro. ¡Guau! Son millonarios. Era muy chistoso. Entonces, sí, era un ejercicio que para mí fue importantísimo dentro de mi vida entera. Jess, ¿y cómo logras entrar ahí? O sea, ¿cómo haces para...? ¿Había que pagar algo? ¿No había que pagar nada? ¿Cómo hiciste? Era pública. Yo no sé por qué la acaban. Es que, en serio, tenemos que saber por quién votamos. Porque la EPA se fue y la EPA la acabaron. Yo nunca entendí por qué. Después supe que la Javeriana la acogió y demás, pero era un proyecto social espectacular. Era una escuela de arte, como pocas, como las que no se ven ya. Entonces, era muy lindo porque ahí llegábamos todos los niños y sí, era muy difícil entrar. Era súper difícil porque ni siquiera había un tema económico. Era como decir la nacional, que tienes que llegar con muy buen talento. A mí no se me olvida mi primer examen. ¿Qué era? No, era como, haga una manzana con el cuerpo. Pon carita triste, pon carita alegre, no sé qué. Y te hiciste todo. Y yo hice todo y me acuerdo cuando pasé, fue como que mi mamá me dijo, pasó. Porque sí, era muy selecto el grupo de niños que pasaban. Y no importaba si teníamos o no teníamos plata porque realmente no había que pagar mucho. Entonces, fue lindo. Y ahí ya de empiezo, yo tenía amigos que vivían en el poblado, vivían. O sea, era una cosa muy linda. Pero entonces era, de lo buena que era, llegaba todo el mundo ahí. O sea, querían las clases, era lo importante. Sí, sí, sí. ¿Quién es Teresita? ¿Quién fue Teresita en esa época de tu vida? Ay, no, Teresita era mi hada madrina. Teresita era la profesora, era la rectora de la Escuela San Juan Eudes, donde yo empecé a estudiar mi primaria, toda la primaria. Y yo me acuerdo que Teresita, cuando yo llegué, tenía siete añitos, es más, creo que llegué de siete, sí, de siete años llegué a estudiar. Yo me acuerdo que era una rectora de una escuela donde el arte era fundamental para ella. Entonces, todas estas niñas, si iban a aprender a sumar y a restar, tenían que aprender a bailar, a actuar, a cantar. O sea, para ella el arte era fundamental. Y ella fue quien me llevó a la EPA. Y me acuerdo que cuando yo llegué a la escuela, ella me preguntó, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y yo, no sé, lo que dice cualquier niño. Veterinaria, médica, o sea, cualquier cosa. Y ella me cogió, me dio la vueltica así y me dijo, no, tú vas a ser bailarina. Ella me cogió y me dio la vuelta, tú vas a ser bailarina. Pero ¿te había visto bailar antes o qué? La verdad, no recuerdo, recuerdo muy bien el momento, pero yo no recuerdo si era que me había visto bailar antes o qué. Y me dijo, tú vas a ser bailarina. Y ella llama inmediatamente a mi mamá y le dice, Emilce Yesenia tiene mucha capacidad para el baile, tienes que meterla a la Escuela Popular de Arte de Medina. Y ella es quien me lleva a la Escuela Popular de Arte de Medina. Y además, a partir de ahí, estuvo conmigo hasta que se murió Teresita. O sea, Teresita estuvo conmigo, era mi madrina. Y era como tu ángelito. Sí, ella fue un ángel del cielo. Bueno, hablando de la familia y de los hermanos que son así, que entiendo perfectamente además el sentimiento, porque nos encontramos hace poquito en un evento, que ya vamos a hablar de eso, y yo iba con mi hermana. Pasamos una pena porque ella, ella se abalanzó encima de Yesenia y le dijo, yo quiero una foto, pero así, pan, en amor. Y yo así, qué pena. Yo le decía así de atrás, pan. Y ella tranquila, tranquila, se tomó foto, la ama, la adora, le dice que se ve mejor que las hijas, mejor dicho. Y tienen una relación, creo que tú y tus hermanos, con la que tengo yo con los míos, entonces entiendo perfectamente el sentimiento. Y obviamente, si estamos aquí en una entrevista para Yesenia, pues tiene que estar la hermana. Entonces, ella es Caterin. Hola, soy Caterin Valencia, web ser hermana de Yesen. Pues lo que puedo decir es que lo que más admiro de mi hermana es una mujer muy fuerte, es una mujer que cumple sueños, es una mujer de propósito que se pone, lo cumple. Digamos que uno de los momentos más importantes que he vivido junto a ella ha sido vivir juntas. Digamos que fuimos como desde pequeñas muy separadas, porque ella desde muy pequeña se vino a vivir a Bogotá y yo todavía era una niña. Entonces, cuando empezamos a vivir juntas, nos dimos cuenta que podíamos unir muchas cosas en nuestras generaciones y aprendí demasiado desde temas personales, desde el tema laboral, a tener palabras, a ser responsable, a ser honesta. Eso ha sido un ejemplo para mí. A seguir. Y en este momento lo que le agradecería, obvio, sería eso. Enseñarme valores, valores personales. Enseñarme a que ningún sueño es difícil de cumplir, desde que le pongamos una fecha y trabajemos junto a él. A enseñarme a ser una mujer que tiene voz, que puede decir las cosas y, pues, nada, te amo. ¡Ay, Madri! ¡Ay, Madri! ¡Ay, Madri! ¡Ay, Madri! Era como, como, yo no quiero que mi hermana, por ser la menor, le tocó quedarse con mis papás. Entonces, siempre le dije, lo que usted quiera, usted lo logra y aquí estamos para usted, o sea, lo que usted quiera. Y sí, ella es súper importante para mí. Ella ya dijo, ¿por qué te admira tanto? Y a mí me emociona esa relación de ustedes. Y o sea, cuando veo ese tipo de relaciones entre hermanos, me emociona porque yo sé lo importante que es, porque yo lo he visto en mi casa. Es muy importante. Y es muy importante. Y a veces veo hermanos que como que no se hablan o llevo meses que no se hablan y no pasa nada y a mí eso me atormenta un poquito, porque ese círculo principal de apoyo que uno tiene son los hermanos cuando los tienen. Ella ya dijo, ¿por qué te admira? ¿Por qué la admiras tú a ella? Uy, yo me muero de admiración por mi hermana porque mira que, aunque de los tres, ella fue la más privilegiada porque, pues, nos encontró en una situación mucho mejor a la que nos tocó vivir a mi hermano y a mí. Mi hermana no se le arruga a nada. O sea, ella trabaja 24-7. Nosotros somos socios, tenemos una empresa a los tres y Caterine trabaja incansablemente. Dos es una mamacita. O sea, Caterine me dio un 80, el cuerpazo. Es un hembrononón. Dignada hermana de su hermano. Ella es un hembrononón, la cosa más linda del mundo. Y me encanta porque lo sabe, porque lo valora, porque lo sabe manejar. Entonces, es una nena que, sabiendo que, a pesar de tener un físico tan bello, sabe que en la vida las cosas se logran única y exclusivamente por los méritos que uno ama. Entonces, ella lo tiene claro y lo ha llevado a cabalidad 100%. Ella te dijo una cosa que me parece muy lindo y es que tú le enseñaste a tener palabras. ¿Por qué dice eso? Porque yo creo que la palabra vale lo que no está escrito. Yo creo que yo... Yo siempre le he dicho y lo que le digo a la gente es lo que yo digo lo cumplo. O sea, cueste lo que cueste, uno tiene que aprender a sostener en su palabra. Y incluso hace poquito estábamos sufriendo como una cosa muy fuerte porque alguien nos falló con su palabra y eso es un dolor casi de traición. Es como... Sí, claro. Entonces, no, no. Por lo menos espero que las personas a las que yo les doy mi palabra sepan que es un cheque en blanco. Que eso va. Que eso va. Tú te vienes a Bogotá de 17 años y llegan a tu vida en esa época los reinados. Entonces pasaste... No, los reinados fueron antes. Fueron en Medellín. Fueron en Medellín. ¿Tú fuiste en mis mundos? ¿Estuviste en mis mundos? Estuve en mis mundos, sí. ¿Qué pasó en mis mundos? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Por qué los reinados? Pues, Laura, imagínate lo que significa una niña bonita en una comuna. O sea, esto es... No, bonita entre comillas no. Sí eres. Punto final. Bonita, efectivamente. Pero digamos lo que significa una niña linda en una comuna, pues inmediatamente la aspiración es el reinado. O sea, es como la reina del barrio. Claro. Entonces arranqué todo el proceso, entonces fui reina del barrio, después pasé a mi mundo. O sea, fuiste reina de la comuna 13. Sí, fui reina de la comuna 13. Y también fue personera o líder comunal, como era, a los 15 años tenías un grupo que se llamaba La Pollera Colora. Era imágenes folclóricas y bailábamos La Pollera Colora. Y era líder comunal y no sé qué. Y reina. O sea, tenías todos los títulos a los 15. Sí, sí. Yo siempre he sido... No, me meto en unas, de verdad. Y arrancó el proceso, pero fue muy chistoso porque además, cuando yo llego a Miss Mundo, Antioquia, entonces el diseñador me llama y me dice, Jesse, ya tenemos tu patrocinador. Tenemos tu patrocinador, la persona que nos va a dar todo el dinero para tus zapatos, vestidos, no sé qué, entonces todos emocionados. Yo me acuerdo que yo estaba hablando por teléfono y yo, ay, bueno, qué emoción. Y colgué y le dije a mi mamá, y le dije, mami, que ya tengo patrocinador y no sé qué. Y mi mamá, ah, sí. Y yo, sí. Y yo, mi mamá, ah, bueno, venga, llamemos al diseñador, no va a decir su nombre, claro que ya se murió. Y mi mamá, hola, pulanito, ¿cómo estás? No sé si lo dices. ¡No se lo dices! Dice mi mamá, ¿cómo estás? Entonces dijo, ay, sí, señora. No, pues es que ella me dijo, yo tenía que teníamos patrocinador. Entonces dice, sí, 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 ya. Y dice mi mamá, ah, bueno, y que van a comer cola en esta noche. Sí, ah, bueno, ahí está dos puesticos más que va con el papá y la mamá. ¡Fantástica, tu mamá es de las mías! Va con el papá y la mamá. ¿Cómo? No, pero es que, no, si no va con el papá y la mamá, no va. Entonces, yo era muy cuidada. O sea, mi papá y mi mamá me cuidaban mucho. Y me hicieron el trabajo de sus hijos. Impresionante. Entonces, llegamos, efectivamente. O sea, les cuadraron los dos puesticos más, obviamente. Y fue tan, bueno, era tan cuidada y de verdad que este tipo de cosas que se mueve alrededor de las niñas lindas de los barrios, pues era como tan difícil entrar que llegó un momento en el que el patrocinador le dijo a mi papá, déjeme esa obligación a mí. Y mi papá me sacó de los reinados. Y mi papá, sí, venga, mi hija, que me sacó de los reinados. Hasta ahí llegaron los reinados. Ay, no, Yesenia, claro, déjeme esa responsabilidad de mí como así. Y se acabó Miss Mundo. Nunca hubo Miss Mundo. Nunca hubo Miss Mundo. Pero ven, te voy a decir una cosa. Eso habla, claro, a uno le da risa hoy en día porque, pues, primero era lo correcto para hacer, pero siento que tus papás han tenido unos valores siempre súper claros, Yes. O sea, independientemente de las circunstancias difíciles, de los momentos difíciles, de las situaciones económicas graves, nunca se dejaron comprar por un peso. Nunca, nunca, Laura. O sea, no había valor económico que pudiera comprar ni a mi papá ni a mi mamá. O sea, mi papá, por ejemplo, mi papá, mi papá es una cosa, yo lo pienso y a mí todo se me... Mi papá es un ser bello, bello. Yo no tuve un papá alcohólico, yo no tuve un papá mujeriego, yo no tuve un papá drogadicto. O sea, mi papá era... Es más, es que cuando uno corre con la fortuna de que el sueño de tu papá sean los hijos. O sea, mi papá no soñó con ser ni millonario, mi papá no soñó con ser un alto ejecutivo. El sueño de mi papá era tener hijos, ese era su sueño. Es más, cuando mi abuela muere, que muere muy joven, de un cáncer muy fuerte, mi papá era el hijo mayor y mi abuela estaba en su lecho de muerte y mi papá no entró a despedirse. Mi papá dijo, si yo entro a despedirme, ella me va a pedir que cuide a mis hermanos y yo quiero mis hijos. Entonces, mi papá no entró a despedirse de su mamá, porque el sueño de mi papá éramos nosotros. Claro, ustedes. Entonces, cuando tú tienes la fortuna de encontrar un hombre al que el sueño de ese señor es los hijos, pues te imaginarás lo que significamos nosotros en la vida de mi papá y mi mamá. Todo. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, nosotros tuvimos todas las dificultades económicas habidas y por haber, porque yo fui niña de restaurante comunitario, me alimenté a punta de bienestarina, o sea, yo todo eso lo conozco a la perfección y esa fue mi realidad y con lo que viví. Pero amor, amor todo el que, o sea, para echar para el techo. Y valor. Era muy fuerte la, la, y por ejemplo, mi esposo que tiene una manera de educar diferente a sus hijos, que es una manera de educarlos diferente en el sentido de que confía en ellos, donde hay mucha libertad. Yo una vez tenía una conversación con él y yo le decía, mi mamá no se podía dar el lujo de esa educación. Mi mamá tenía que revisarnos a nosotros qué traíamos en la maleta, si traíamos un borrador de más, un lápiz de más, porque era una condición económica tan fuerte que mi mamá era, ¿de dónde sacó este borrador? ¿Quién se lo dio? Es más, era muy chistoso porque una vez un primito mío llegó con unos mangos y mi mamá y esos mangos. Y mi prima, no, señor, me lo regaló. Ah, vamos donde el señor, que yo quiero, a ver señor, que yo también quiero que me regale mangos a mí. Y mi primo era, no tía, pero es que, ah, yo quiero ir a ver de dónde son los mangos. O sea, era una radicalidad con el entorno social tan fuerte que por eso hoy en día nosotros yo creo que somos muy radicales en los principios que tenemos. Tu papá y tu mamá muy pilos, muy pilos ambos porque son como los sobrevivientes de una situación donde todo está dispuesto para que el desenlace no sea ese, no sean tres chinos, berracos, empresarios, unidos, sino con unos desenlaces que ya conocemos de pronto por las noticias y demás, que no son tan chéveres y que son dolorosos y que son todo. Entonces, aplausos para los papás porque la verdad es que los papás hicieron todo. Pero ahí no se acabaron los reinados, no van a creer. O sea, el reinado de mis mundos fue un fracaso porque ya saben que el papá dijo, bueno, mija, aquí no fue. Pero después llega el reinado del folclor y ahí sí transcurres por ese camino. Sí, ahí sí fue una cosa, una experiencia mucho más linda porque ya fue, ya estaba la Corporación de Belleza de Antioquia, entonces ahí ya me escogieron por decreto, donde ya no era simplemente un reinado por ser bella, sino porque tenías que desarrollar una cualidad. Era la de bailar, pero además bailar los ritmos típicos antioqueños, entonces bailar el pasillo goleado, bailar muchas cosas, la jota, o sea, bailar muchas cosas lindas alrededor de Antioquia y eso sí fue un reinado que me gocé la cama más linda. ¿Te haces de segunda, no? Sí, como toda mala perdedora me robaron el reinado. Porque soy perfeccionista y me lo merecía. Te aseguro que no había nadie que bailara más lindo que... Sí, te aseguro. Mira, te ganaste dos millones de pesos en esa época. ¿Qué hiciste con esa plata? Con esa plata me vine para Bogotá. O sea, yo me gané esa plata. Yo recuerdo que cuando a mí me llega un casting en la EPA, me dicen, Jessy, están buscando una niña que cante, baile y actúe en Bogotá para un grupo musical. Y yo, ok, y me dicen, me acababan de matar el novio, o sea, estaba como en un momento súper crítico. Pero esa situación, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Le estaba metido en cosas raras o qué? No, porque desafortunadamente en esa época, y espero que sea solo esa época, porque la verdad estoy empezando a leer noticias y creo que la cosa está volviendo y eso me genera mucha angustia, existían las famosas fronteras invisibles. Tú no podías cruzar un barrio de un barrio a otro porque te podías morir y te mataban. Y creo que él cruzó una frontera invisible y bueno. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Diecisiete. ¿Y para ti? No, pues te imaginarás. Esos son choques energéticos muy fuertes. Son choques, además llevábamos cuatro años. O sea, era una cosa... ¿Cuatro años? Yo pensé que me ibas a decir como dos meses, una cosa así. ¿Qué cosa tan dura? No, no, llevábamos cuatro años de novios. Y sí, fue un tema supremamente difícil, fuerte. Entonces, digamos que yo estaba en un proceso de cambio, de transformación. Yo creo que Dios me estaba llevando a un proceso muy fuerte. O sea, estaba como en un proceso muy fuerte. Yes, pero tú estabas, muchachita, ¿cómo lidias con esa situación? O sea, como con esa realidad que tú ya habías vivido antes, pero pues, pucha, que le toque a uno ya es diferente. O sea, una cosa es saber que existe, otra cosa es como qué pasó contigo en ese momento. O sea, además de querer salir de ahí volada, pues porque no querías más esa situación en tu vida, ¿qué pasó contigo emocionalmente? No, Laura, mira, fue muy difícil porque además dos meses antes, ¿te acuerdas que yo monté el grupo de danzas? Sí, sí, sí. Un grupo de danzas. Ya nos habían matado a un niño que estaba con nosotros en el grupo de danzas por un tema de envidias. O sea, ya la cosa se estaba volviendo muy difícil. Realmente estábamos entrando en unas situaciones muy complicadas y muy difíciles, muy difíciles. Estábamos viendo una violencia aterradora, aterradora. Entonces, sí, sí, fue como que yo necesitaba un salvavidas y Dios lo puso. Dios dijo, dale, porque yo llego a estudiar a la EPA, porque yo estudiaba en la EPA danza y teatro, ya llevaba más de 10 años estudiándolo. Y un profesor, Memo, ojalá también me esté viendo, que nunca más, además de esos ángeles, así como que uno dice, Memo apareció y desapareció. Sí. Y Memo me dice, Jessy, están buscando una niña que cante, baile y actúe para un grupo musical en Bogotá. Tú deberías presentar ese casting. Y yo estaba tan bajita de nota, tan triste, muy fuerte, que yo le dije, ay, profe, no sé, además es en Bogotá. Y él me dijo, no, dale, dale. Y yo, bueno. Y yo, además que mira lo que es el contexto en el que estás. Yo me había ganado los dos millones de pesos del reinado y yo pensaba con eso comprarme una moto, porque es lo que tú ves. Como hace falta la moto. Todas las niñas empezamos a tener motos a cierta edad, entonces como que era la moto. Voy, presento el casting y me lo gané. Obviamente. Me pusieron a cantar y todo y yo me lo gané. Y me dijeron, perfecto, pero en ocho días tiene que estar en Bogotá. Wow. Y yo recuerdo que yo llegué donde mis papás y les dije, papá, me está pasando esto. Eso me causa una curiosidad. Me están diciendo que me vaya para Bogotá. Entonces, no sé qué. Mi mamá, pues imagínate, mi mamá lo leona. Entró en shock. Lo leona. Mi mamá me dijo, usted es menor de edad, usted no se puede ir. Usted, ¿cómo se va a ir para Bogotá? Esa ciudad tan grande. No sé qué. Entramos todos. Mi papá muy lindo me dice, hija, yo no tengo cómo sostenerla en Bogotá. Pues aquí nos comemos un arroz entre todos. Pero ¿cómo hago yo para tenerla en Bogotá? Y yo le dije, papá, yo tengo esa plata. Yo tengo esa plata del reinado. Yo me voy a ir con eso. Y mi papá, me acuerdo que me dijo, hija, si esa es su decisión. Y mi mamá, sí, no la dejo. No, ¿cómo se le ocurre? No hay posibilidad. Sobre mi cadáver se va. Sobre mi cadáver se va. Y mi papá muy lindo se acercó y le dijo, ¿y qué vamos a hacer? ¿La vamos a amarrar a la pata de la cama? ¡Muy chistoso! Porque además mi mamá llamó a una amiga que hacía nueve años no llamaba. ¡No! Pero por los hijos uno hace lo que sea. Mi mamá llamó, ay, Silvia, adiós a mi hija, vamos para allá, por favor. Y entonces Silvia dijo que me recibía tres días. Y yo llegué donde Silvia, efectivamente tres días, pero ella muy linda. Ya me había conseguido una habitación para que yo viviera con otra persona. Pero claro, me dio mucha risa. Yo me acuerdo que yo llegué con todas mis maletas y llegué a la habitación. Y me dicen, esta es tu habitación. Y yo era la habitación vacía. ¿Y no tenías cama? ¡Nada! ¿Me muero? ¡Claro! ¡No! Entonces, ¿sabes qué me tocaba hacer? Dormir encima de mi ropa. Yo ponía mi ropa para dormir encima de la ropa. Porque con razón tu mamá no la llamó en nueve años. O sea, por lo menos una colchoneta, Yesenia, yo no sé. ¡Qué horror! No vamos a decirle la... Espero, amiga, que nos estés viendo. No, ella fue muy linda, pero pues tampoco me podía resolver la vida completa. Y así arranqué, así llegué a esta ciudad. ¿Y qué pasó? Y me dio mucha risa porque el grupo musical nunca funcionó. ¡Ay, no! Mira lo que es la vida. Era el camino que había que seguir. El grupo musical nunca funcionó, pero yo dije, yo no me devuelvo. O sea, ya vivo acá. ¿Y qué hacías para vivir, Yesenia? En la danza. ¿Bailabas en dónde o qué? Sí, no. Empecé a dictar clases de baile en academias, en fundaciones. Entonces, la danza me dio a mí para comer mucho tiempo. Por lo menos los primeros cinco años. Además, me pagué la carrera de actuación porque yo había hecho mucho teatro. Entonces, pues yo era súper histriónica y mi actuación era así, bailarina. Y entonces, todo el mundo como, no, la televisión es más calmadita. Y yo, ok. Entonces, empecé a estudiar actuación y claro, si desayunaba, no almorzaba. Yo me acuerdo que además un pan, que yo le dije, papi, hay un pan en Bogotá que nadie tiene, que en Medellín no lo conoce. Y eran las famosas mogollas. ¡Haz, haz, haz! Las mogollas no existen en Medellín. Entonces, era muy chistoso porque yo me compraba, me acuerdo que valían 100 pesos, entonces yo me compraba tres mogollas con una Coca-Cola para sentirme llena. Entonces, ese era mi almuerzo porque yo con eso me sentía llena. Lo importante para mí era sentirme llena. Sí, claro. Era mi cerebro que funcionara. Ya había comido bien esta harina, ya tres mogollas. ¡Ya no importa! Y entonces me comía tres mogollas y con Coca-Cola y eso era lo que yo almorzaba para sentirme llena. Entonces, claro, era como, ¿será que me alcanza? No me alcanza, miremos. Pero bueno, así sube cinco años en Bogotá que viví de la danza. Mira, en esos cinco años también pasaron cosas a nivel personal y te casaste muy chiquita. Te casaste a los 17. Sí, muy chiquita. Me casé súper chiquita. Eso fue un matrimonio muy arreglado. Un matrimonio súper arreglado porque él como que me dijo, yo te convengo. Yo le dije, pero yo a usted no lo quiero. Pero él me dijo, sí. Entonces, en conclusión me casé por plata. Ok. Literal. ¿Y cuántos años tenía él? ¿Tú 17 y él? No, ni te digo. ¿Te llevaba muchos? Muchos. ¿40 tenía? Más o menos, sí. Tenía por ahí, tenía muchos años. ¿Verdad? Sí, e incluso mi mamá, siguiendo protegiendo a la niña, mi mamá se opuso rotundamente al tema y mi mamá le dijo, usted está loco, mire la edad que usted tiene, mire la edad que ya tiene, ¿a usted qué le pasa? En 10 años ella no va a querer saber nada de usted. Y él no, él aquí, él ahora. Bueno, ni siquiera llegué a los 10 años, a los 4 años yo estaba como, ay, a los 21 años yo era como, ay, ¿yo qué hice? ¿Qué hice? Claro, obviamente. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Yo como que no quiero estar casada. ¿Pero fue una cosa traumática para ti o no? No. ¿O ser solución o así como empezó? No, debo confesar que tuve un matrimonio maravilloso, que fue un hombre súper, muy bueno, muy, muy bueno conmigo. Lo que pasa es que nunca hubo amor, o sea, no había nada que construir ahí porque no había nada. Pero tú de 17 y un tipo de 40. Pues uno quiere, le va a ver a eso. Sí, y fue una cosa muy, y fue realmente... Te convenía económicamente y de todo, yo creo. No, Laura, la conversación fue así, imagínate, él y yo ni siquiera fuimos novios. O sea, de verdad fue una cosa como que él me dijo, él me dijo, yo te convengo económicamente, socialmente, yo te convengo en todo el sentido de la palabra casémonos. Y yo me acuerdo que yo le dije, ay, pero es que uno no se puede casar por conveniencia. Los principios de mi mamá. Y él me dijo, ah, no, usted puede estar muy enamorada del marihuanero de la esquina. La pregunta es, ¿le conviene? Y yo. No, no me conviene, es verdad, es verdad. Es verdad. Me dijo, entonces uno sí se debe casar por conveniencia. Y yo dije, ah, bueno, pero yo no lo quiero. Así fue como, pero yo todavía no lo quiero. No, yo a usted tampoco la quiero, pero vamos a construir. No, o sea, ¿el tampoco te quería? Pues según él. No, yo creo que sí. Yo creo que es que los hombres son capaces de querer con tal de querer. Sí, es sí, es sí. Yo creo que hay una cosa ahí masculina importante. Y, ¿y qué? Y me terminé casando, pero además todo, chistosísimo, porque yo le dije, me toca casarme, porque mi mamá, mi papá, entonces efectivamente nos tocó casarnos y firmar papeles, y yo me casé muy juiciosa. ¿Y te casaste por lo civil o qué? Y me casé por lo civil, y entonces fue así como una tarea que teníamos que hacer muy bien hecha. Sí, como que el protocolo se hizo. El protocolo, todo. Se hizo. ¿Y qué? Y me casé, pero pues, imagínate lo que significas tú. O sea, tú nunca vas a ser la misma de los 17, ni la de los 27, ni la de los 37, ni la de los 47. O sea, tienes ciclos, cambias, vives. Y yo empecé mi proceso ya de mujer a los 20, 21 años, y yo como que dije, uy, no. Esto aquí no estoy bien. Esto aquí no fue, esto aquí no funcionó. Pero igual, para mí era, había sido, aunque efectivamente fue una persona que cumplió con su palabra, fue muy lindo, me apoyó todo, pero el amor nunca llegó. Y te separaste de la misma persona que te casaste, porque uno se separa de un ser humano muy diferente. ¿O no? No, creo que en él hubo mucho dolor, sí, no, no fue tan fácil para él. Yes, después de oír la historia de tus papás, de ser como tan juiciosos cuidándote y demás, a pesar de esa situación, tú tuviste una experiencia maluca a los seis años, una experiencia que ningún niño debería vivir en ese momento, con el dueño del rancho donde ustedes vivían. ¿Tú hablas abiertamente de esto? No mucho. No mucho, porque es un abuso sexual, pero, pero ¿sabes qué? Yo hoy en día que soy psicóloga y he tenido que escuchar tantos casos en temas de sexualidad, la verdad es que me doy pues muy bien servida. O sea, como que, uff, me abuso, aunque fue un abuso sexual, que, como dices tú, una niña de seis años no tiene por qué vivirlo, creo que me fue bien, digamos que me fue bien, no fue tan traumático como seguramente le pudo haber pasado a muchas mujeres, y yo mi corazón lo tengo súper sano en ese sentido, o sea, yo realmente perdoné, para mí eso fue como, como que, de verdad, fue una página que pude pasar fácilmente. No, no, no me generó como esta cosa que yo veo todavía muchas mujeres que no han podido salir de sus abusos sexuales y que es un tema que les afecta absolutamente todo en la vida. ¿Este tipo pagó algún día por lo que hizo? No. ¿Tus papás supieron de esto después, de ahí grande, tú muy grande, o en ese momento? No, en ese momento mi mamá, afortunadamente, pues yo empecé como a hablar y mi mamá inmediatamente tomó las medidas más brásticas del planeta entero. ¿Qué fueron? ¿Cuáles? No, casi lo maté. Se lo merecía. Casi lo maté, sí. Mi mamá es... Peligrosa. No, pues, cuando se meten con los niños es peligroso. Y este, más que contar la historia, digamos que me gusta tocar el tema y este tema en particular porque, primero, pasa más de lo que uno quisiera. Mucho. Y las personas que lo hacen y las personas que se atreven a tocar un niño normalmente están cerca de la familia. O sea, no es una persona que llega de un momento a otro y no lo conocimos y entonces, no, son personas cerca y no hemos querido entender eso. No hemos querido entender que hay que oír a los niños. Además, porque los niños dicen la verdad, los niños hablan la verdad. Tu mamá fue muy pila y te creyó, pero... Porque, es más, yo recuerdo que lo que pasa es que él iba y, pues, obviamente él era el dueño de la casa, entonces había como que permitirle la entrada y cuando él llamó a decir que iba, yo me puse así. Claro, empezaste a ver. Y mi mamá inmediatamente fue como, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, no, es que él me cuenta cuentos de miedo. Para no decir la verdad. Porque uno de niño, uno sabe que hay algo malo ahí. Uno no sabe realmente que es tan malo, pero... Y yo dije, es que él me cuenta cuentos de miedo. Y mi mamá, y mi mamá dijo, cuentos de miedo, cuénteme uno. Mi mamá, cuénteme uno de los cuentos que él le cuenta de miedo. Es que mi mamá era muy inteligente. Mi mamá como, cuénteme uno. Y yo, cuénteme un cuento... No, es que... Y mi mamá de una se la pilló. Y ahí ya, eso mejor dicho, fue una gran pelea. ¿Y tu papá también participó en la... Mi papá se puso muy bravo y demás, pero digamos que quien es... Quien tiene esta sangre caliente es mi mamá. Pero amo a tu mamá. O sea, tu mamá es mi heroína en este momento. Mi mamá tiene una sangre caliente fuerte. Después de esta... Y porque ahora sí les voy a poner en contexto la historia. Porque esta es una situación que, como digo, no debería vivir ningún niño en el mundo, ni ninguna mujer, ni ningún hombre tampoco. Pero pasa. Y a raíz de eso siento que nace la fundación que se llama Amados. ¿Cierto? Cuéntame la historia de ese nacimiento de esa fundación. Que es lo lindo. Es el arco iris de esta historia, siento yo. Mira que yo, no sé, por alguna razón que no entiendo, o seguramente sí, yo todo lo que recibo lo quiero devolver. O sea, casi siempre es una necesidad que tengo y es como... Lo que me pasaba en el barrio, como que yo iba y recibía clase de baile y esa clase de baile yo tenía que ir a replicarla con mis amigos del barrio. O sea, hay una cosa como que yo recibo y necesito devolver lo que recibo. Cuando yo empecé a trabajar en Bogotá y empecé a dictar clases de baile, yo, mis clases eran a fundaciones y en esas fundaciones trabajaba con adultos mayores o trabajaba con niños y cuando llegué a las fundaciones donde estaban estos niños que son altamente vulnerados en todo el sentido de la palabra, social, económicamente, sexualmente, o sea, encuentras niños con unos niveles de maltrato muy altos, era muy triste que este tipo de proyectos murieran cuando se acababan los gobiernos de turno. Entonces eran como proyectos que... ¿De corta vida? De corta vida, como que este alcalde los pone y el que llega los quita. O sí, como que empiezan a pasar todo el tiempo estas cosas. Y yo dije como, uy no, entonces con una amiga, Sandra Ariza, nos sentamos las dos a conversar y dijimos, oiga, ¿por qué no nos montamos un proyecto, una fundación donde podamos tener un proceso como el que tuve yo en la EPA? Mi proceso en la EPA duró casi 12 años, o sea, yo tuve un proceso que me cogieron de 7 y me soltaron de 17, yo ya estaba muy armada. Entonces creo que son proyectos que sí tienen que tener sostenibilidad en el tiempo, no pueden ser proyectos que ahí quedaron abandonados. Entonces decidimos montar la Fundación Amados y era como que yo me fui y recogí los niños de las fundaciones donde yo dictaba talleres a los que yo sentía que tenían todo el potencial para sacarla del estadio. Entonces fui recogiendo a estos niños y los fui como trayendo a mi... A la Organización Amados. A la Organización Amados. Es una fundación que todavía hoy en día existe, es una ORG que se llama Fundación Amados, son niños abusados, como ya dijo Yesenia. Creo que esa fue también una manera tuya para sanar tu pedazo de la historia. Seguramente, por eso lo tengo tan sano, en eso tienes toda la razón. Cuando tú tienes 30, después de que ya la Fundación está viviendo, de que ya la Fundación está funcionando, decides a los 30 años entrar a estudiar Psicología. Sí, muy chistoso. No, muy chévere, me parece una historia divina. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba que mi discurso tuviera validez. Realmente era eso y es, yo ya había comprobado con mi vida y con la vida de los niños de mi fundación que hoy en día yo los veo, está Jorge Iván, está Sebastián, o sea, los veo ya y digo, bueno, madre, sí funciona. Hoy en día son chinos de bien que podrían estar robando, haciendo lo que no deberían y hoy en día son artistas, sonidistas, bailarines. Y yo dije, wow, está comprobado, o sea, está comprobada que el arte sana. Entonces, si yo simplemente soy una actriz y simplemente soy una bailarina y digo esto, no tiene la misma validez que si soy una científica del comportamiento humano. Entonces, yo necesito estudiar Psicología porque sí o sí necesito que esto sea validado en la humanidad. Y empiezo a estudiar Psicología para empezar a validar el discurso del arte sana y se puede lograr salud mental a través del arte. Y lo vivo todos los días y SmartFins está completamente estructurado para que así funcione. Entonces, por eso estudié Psicología, porque necesitaba tener la validez científica. Pero, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Efectivamente llegaste con pelados de 19 que no saben si quieren eso todavía o no. O sea, tú, yo creo que viste todo. O sea, tú eras la de los apuntes en clase. Yo era la de los apuntes en clase. Que cojan la agenda de Yesenia, que Yesenia tiene todo. ¿O no? Sí, sí, sí. Pero muy bien, pero no sabes cuánto me costó. Yo me demoré ocho años sacando esa carrera adelante. ¿Por qué tanto? Porque tenía que trabajar. O sea, cuando tú... Oiga, los jóvenes que me estén escuchando, paren bolas a lo que les voy a decir. Paren todo. Aprovechen cuando les están pagando la bendita carrera. O sea, aprovechen, estudien. Ustedes no saben lo que es estudiar cuando usted ya tiene empresa, trabajo, marido. No sé. Aprovechen las oportunidades de la vida. De acuerdo. Aprovechen. Bueno, el 11 de mayo recibí mi diploma de mi MBA porque sí, soy súper ñoña. MBA, ¿cómo así? ¿En qué? ¿Qué? Máster en negocios. Pero esta mujer, mejor dicho, para que vean ustedes. Es que si uno no hace es porque no quiere. ¡Gracias! Descuentos de hasta el 45% en electrodomésticos y tecnología. Durante el Black Friday, Jumbo va a sortear un televisor por ciudad entre las personas que más compras atribuladas tengan de este súper descuento. Así es que no solamente aprovechen los buenos precios, sino todos los regalos que tiene Jumbo para ustedes. ¡Gracias! Todo lo que uno estudia, nadie se lo quita, dicen mis papás. Y eso es verdad. Sí, completamente de acuerdo. Sí, no, es que sabes qué, yo creo profundamente en el conocimiento, en capacitarse. Entonces, mira, la vida me va llevando por los territorios que necesito. Y es cuando yo estoy con la fundación, con los niños y con el arte, me doy cuenta que necesito la psicología. O sea, sí o sí, entonces estudié psicología. Y ahora que soy empresaria, me doy cuenta que necesito el máster en negocios, que necesito entender muchas cosas de los negocios. Entonces, estudié, mamita, estudié. Pero tú eres la más polipacética del mundo, o sea, de psicología pasamos a negocios. Hablando precisamente del MBA y hablando de las empresas que hemos mencionado varias veces, mencionaste que eres socia de tus hermanos y mencionaste Smart Films. Cuéntame, ¿qué es Smart Films? ¿Qué es eso? Smart Films es un festival de cine hecho con celulares que nació hace 10 años. Este es nuestro décimo año. Nació en la cabecita de Juan Beltrán, que era mi socio hasta hace poco. Juan, un día llegó con la idea de, venga, inventémonos un festival de cine hecho con celulares para democratizar el cine, que todo el mundo lo pueda hacer y que todo el mundo lo pueda ver. Y nada, pues imagínate, me tocó el corazón de inmediato, fue como, hagámosle. Sí, pero eso se armó un medio chicharrón con los cineastas, pues, porque dijeron que eso no, que eso por qué, que cómo así que con celulares, que cómo así que todo el mundo, que ya habían estudiado un millón de años para eso, que no sé qué y así. Que no, cualquiera podía hacer cine. Y yo los entiendo. Yo entiendo que tú no quieres que lo que tú sabes hacer, lo sepa hacer cualquiera. O sea, es como, no quiero. Porque además vienen nuevas y posibles mejores voces. Y eso asusta a quien sea. Pero la ventaja de la humanidad en la que estamos hoy en día es que sí existe la democratización. O sea, hoy en día, mira, Laura, lo que tú estás haciendo. Tú ya no necesitas los grandes canales. ¿Por qué? Porque esto logró y permitió que tú pudieras hacer. Entonces no podemos pelear contra eso. Existe y está. Y creo que nosotros tenemos al contrario, que unirnos para que las posibilidades y las oportunidades de todo el mundo sean mucho más posibles a esas cositas allá como que solamente entra el erudito del cine o estos núcleos y estos círculos tan cerrados donde nadie más entra. Y creo que no es justo. Ok. ¿Tú sientes que debe haber oportunidades para todo el mundo? Por supuesto. Entonces, nada. Bueno, ¿y qué gana la gente que se mete a eso? Esto es en septiembre. Para que se vayan preparando, estamos en mayo, ya finalizando mayo. Esto es en septiembre. Pero ya estamos en convocatorias. O sea, que ya pueden empezar a aplicar sus cortometrajes. Ya pueden entrar a la página www.smartfilms.com.co. O tenemos diferentes categorías. O sea, tenemos categoría juvenil, que son niños entre los 12 y los 17 años haciendo películas con sus celulares. Categoría aficionado, categoría profesional, categoría para personas en condición de discapacidad, categoría solo para mujeres. O sea, vayan y busquen que hay para todos los gustos, sabores, colores. Y con su celular. ¿Y qué ganan? O sea, el que está ahí participa, ¿qué gana con eso? Es una dicha, porque mira, la categoría más grande que tenemos es la profesional, que es la top, porque Smartfins es aspiracional. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos tratando de que los aficionados, los juveniles, sueñen con llegar a la profesional. Entonces, se ganan 35 millones de pesos por un corto de 7 minutos hecho con celular. ¿Cuánto? 35. Yo voy a hacer cine. Por favor. Eso me sirve un montón. 35 millones de pesos, pero el premio más chiquito. Pero, por ejemplo, las otras categorías, 25 y 20 millones. El más chiquito es el juvenil, que son 14 millones de pesos, pero, ojo, porque como son menores de edad, no es en plata. Ellos hacen la lista de regalos, que la bicicleta, que la iPad, lo que ellos quieran. Pero, lo que sí es importante acá que sepan es que efectivamente no solamente es el premio económico, es que vas a estrenar tu corto en cinemas pro-sinal, puedes llevar a tu mamá, a tu abuelo, a tu primo, todo. Les traemos invitados nacionales e internacionales, reciben poros. Y, aparte de eso, pues, tenemos el caso de Juan Carlos Mazo, director de Rigo. ¡Sí! Mazo salió de Smart Films. Es cierto, es cierto. ¡Ay! ¿Qué estamos esperando, amiga? O sea, yo no soy profesional porque yo no me dedico a eso, pero entonces, ¿yo en qué categoría caledad? ¿Cifico? ¿Aficionada? ¿Aficionada, por ejemplo? ¿Y cuánto me ganó? 25 millones de pesos. ¡Pucha! Me sirven un montón para este esto. Vamos a hacer la vaina. Entonces, www.smartfilms.com.co y ahí se inscriben y ya. Eso me imagino que tiene todos los jueces del mundo, eso ustedes ahí miran un montón, eso tiene un límite o cómo hacen. Imagínese usted ver quién sabe cuántos cortos, cuántos han realizado. Pero qué delicia. El año pasado nos llegaron 1550 y algo, 1750 y algo, 56. Bueno, este año son 1751, porque voy a hacer una película. Bueno, ya hablaste y has mencionado varias veces a tu esposo y obviamente vamos a mencionarlo porque parece que no existiera, pero sí existe y hace bastantes años. Es Mauricio Navas, que en la industria es muy conocido porque es un director de muchas, no sé si se acuerda, por ejemplo, de La Otra Mitad del Sol. La Mujer del Presidente. Azúcar, La Mujer del Presidente. Ha hecho muchas producciones muy importantes que creo que tú sí te acuerdas de Mauricio Navas, sabes perfectamente quién es, es hermano además de un político también muy conocido y desde el 2009 hace parte de tu vida. Digamos que esa vida, esa vida donde ustedes decidieron, él ya tiene hijos por su lado, tú decidiste no tener hijos, pero hubo un momento específico en esa relación donde se conoció mucho que tú eres la esposa de Mauricio, porque Mauricio como que los medios casi no, a él no le gusta, se ha ganado cinco premios India Catalina, no sé, como tres Simón Bolívar, como no sé cuántos TV novelas, o sea, creo que es de los directores que más premios tiene en Colombia. Y más éxitos también. Y el de más éxitos, exactamente. Todo lo que uno lee que ha hecho es o ha sido éxito. Pero en el 2020, en pandemia, ustedes contaron en una en vivo alguna vez que ustedes llevan, ¿cuántos años llevas casada tú? 15. 15 años casada en Las Vegas, o sea, ¿los casó Elvis? Nos casó Elvis. Elvis, listo. Elvis en Las Vegas se casó, pero la historia es súper linda porque ustedes contaron que ustedes no viven juntos, no comparten la convivencia. ¿Todavía es así? Todavía es así. O sea, ¿ustedes llevan cuántos años viviendo cada uno en su casa? Toda la vida, nunca hemos vivido juntos. Y eso es desde... El único momento en que vivimos juntos, pues, pero porque fue, es, generis, fue la pandemia. Y eso cae y se mata ahí en esos tres meses. Terminamos ahí los dos, terminamos ahí los dos en caso de como, ups, nos tocó vivir juntos. Nos tocó vivir juntos. Pero de resto, apenas salimos de pandemia, otra vez volvimos a nuestro estilo de vida. Y cada uno tiene su casa, o sea... Cada uno tiene su casa. Y eso, ¿cómo funcionan las visitas ahí? Es una delicia. Pero tú vas a la casa de él, él a la tuya. Nos turnamos. Los viernes, yo, un viernes me voy yo para su casa, estoy todo el fin de semana en su casa y el siguiente viernes se va para la mía. Y entre semana, ¿qué pasa con las vidas? Es delicioso. Él vive muy cerquita a la oficina. Entonces, almorzamos juntos, o me invita a comer, o me invita a cine, o qué sé yo, y nos vemos. Y el fin de semana sí estamos juntos. Ok. Nos gusta mucho ser novios, la verdad. Sí, no, pues, eso veo. ¿Quién tomó esa decisión, Jess? ¿Él o tú? Lau, yo creo que fue muy consensuada, la conversamos mucho. La verdad fue que yo, cuando yo decidí separarme de este primer matrimonio, yo me prometí a mí misma que yo nunca en la vida me volví a casar. Yo creo que mi espacio físico me cuesta mucho compartirlo. O sea, necesito un espacio físico muy mío, muy de mi propiedad, y me cuesta terriblemente tener que consultarte si quiero ese vaso o no. O sea, no sé, me cuesta mucho. Pero además, gracias a la fundación, yo trabajé mucho con niños, mucho, mucho con los niños, y entendí que los niños viven una cantidad de traumas que los papás dejan así, sobre la mesa, fácilmente, sin querer, y porque pues estamos en unas situaciones en las que todo el mundo pues finalmente está buscando su felicidad y la vida. Entonces, para mí era muy complejo porque yo llegaba y encontraba muchos niños donde de pronto tú conversabas y el niño te decía que acababa de llegar un señor que era el novio de su mamá, que él no conocía y que ya le está dando órdenes. O sea, es que eso es muy agresivo, es como ¡pum! Como que... Y no puede decir... O al revés, o al revés. Entonces llega una señora que acabas de conocer y ya es la dueña de la casa, en la casa en la que yo vivía. Entonces, ese tipo de cosas a mí siempre me parecieron terribles. Entonces, cuando yo conozco a Mauricio, Mauricio es papagallina, Mauricio vive con sus hijos y lo crió a sus hijos. Entonces, él tenía sus dos hijos y yo jamás decidí que yo quería interferir en esa casa. Ser esa señora. No, nada que ver. O sea, yo cuando llegaba a esa casa, yo ni siquiera decía... Yo era una visita más. Yo pedía permiso para coger un vaso, yo pedía permiso para abrir la nevera y yo jamás toqué esa casa como si fuera mía. Nunca. O sea, mi nivel de respeto hacia Fernando y Valentina era de... O sea, si el respeto es acá, yo lo ponía acá. Para mí era mucho más exagerado respetar ese espacio de él con sus hijos. Entonces, cuando él me propone que nos casemos, yo no... Es más, a mí todos los anteriores novios que me proponían matrimonio para mí era un insecticida. Era como, casémonos. Era como... Y yo, ¡ah! Me encantó conocerte, muchas gracias. Novia fugitiva, versión colombiana. Pero total, o sea, huía, nada que ver. Y mi esposo muy lindo me hizo toda la trampa, la verdad, me hizo toda la trampa. Me llevó a Las Vegas a pasear y cuando yo llegué a Las Vegas, ya todo el matrimonio estaba montado. Me había llevado vestido de novia y todo, como que yo... O se casa, o se casa. O se casa, o se casa. Entonces, yo dije, ¡ay, sí, el Luis Presley y todo! ¡Uy, qué emoción! Pero resulta que no, que tú tienes que ir allá y tienes un juez y el juez te pregunta y te dice que si esto es serio y no sé que no puedes tener ni siquiera un trago encima. Y yo ya vi la cosa muy seria y yo lo miré como, espérate, yo pensé que estábamos jugando. Y yo, espérate. Y mi esposo muy lindo me dijo, amor, te prometo que nada va a cambiar. O sea, te lo prometo. Tú y yo nos vamos a casar, pero nada va a cambiar. Tú sigues en tu casa, yo sigo en la mía con mis hijos, nada va a cambiar. Y yo, me lo prometes, mi hijo, te lo prometo. ¿Y ha cumplido 11 años después? Y ha cumplido así, a cabalidad. ¿11 años ya? Sí. ¿11 años? No, 15. ¿15? 15 años después. Y así fue. Y nos casamos y nada cambió. Ven, ¿y no te dan ganitas así como a veces de quedarte más del fin de semana? No. Pues hasta el martes. Hasta el miércoles. No, pero además, ¿sabes qué? Esa carta está abierta. Por ejemplo, si yo tengo un momento difícil o acabo de perder un negocio y estoy llorando, lo que sea, él es mi amor, ya voy para allá y se viene y se queda conmigo esa noche arrunchándome y secándome las lágrimas, sin problema. Así no hayas tenido tus hijos biológicos, creo que has sido una mamá para muchos niños con tu fundación Amados, que quiero que nos cuentes acá, antes de despedirte, Yesenia, ¿cómo podemos contribuir? ¿Qué hacemos para ayudarte en esa fundación? Ay, muchas gracias. No, miren, a través de SmartFinds, en este momento la fundación maneja toda la parte académica del festival, entonces, nada, si ustedes quieren apoyarnos es que llevemos estos talleres de cine hecho con celular a todas las regiones del país, que podamos lograr que muchos niños y muchos jóvenes de nuestro país puedan tomar su celular, porque miren la importancia de tener historia, hay una frase que yo la digo siempre y que me gusta mucho porque tiene todo que ver conmigo y es una frase que dice Michelle Obama y es que tu fuerza es tu historia, nuestras historias son súper importantes, tu historia es poder, tu historia es memoria, tu historia es lo que tú eres, eso es, y esas historias hay que contarlas y tienen que ser escuchadas porque eso te da voz, entonces, la manera es contrátennos para irnos por todo Colombia a llevar los talleres de cine hecho con celular a todas las regiones del país, porque así como Juan Carlos Maso hoy en día es director de Rigo, tenemos un joven en San Basilio de Palenque que desde que tenía 16 añitos, cuando llegamos y le enseñamos que él podía contar historias con celulares, le grabó tres videoclips a sus amigos de raperos del pueblo y ya grabó una serie web de cinco capítulos con todo su pueblo y lo mismo pasó con Tamario en la Comuna 13 de Medellín que ya tiene dos películas que hizo con celulares, entonces es poderles demostrar a todos los jóvenes de nuestro país que sí hay herramientas y que no hay excusas porque casi siempre la excusa es la económica, no, tienes un celular y tienes una historia que contar, en Smart Films te estamos esperando y la Fundación Amados maneja toda la parte académica de Smart Films, así que así está. Así es que ya saben, entren a la página de internet que va a aparecer aquí para que o aporten o se inscriban o pregunten lo que quieran y sepan cómo podemos ayudar, porque esta vida si no ayudamos no sirve de nada, es una vida perdida. Y una manera también es apoyándonos, comprando las acreditaciones del festival, compren las acreditaciones del festival, ya están abiertas para que ustedes vayan y disfruten cinco días de charlas, conferencias, está la industria nacional e internacional, pueden ver más de 700 cortos que fueron hechos con celulares en cinemas ProSinal, o sea, hay muchas cosas y ya las acreditaciones están abiertas para que ustedes las puedan comprar y esa es una manera de contribuir también a nuestro festival y a nuestra fundación. Amigos, prepárense, ya llegó junio, que es el mes de mi cumpleaños, les voy contando... ¿Y del mío? ¡Ay, sí! ¿Cuándo? 28 de junio. Tenemos que celebrar las dos, el mío es el 15, quincena, todo el mundo tiene plata y el 28 ya casi, entonces todo el mundo con regalo, por favor. Les deseamos lo mejor para este nuevo inicio del mes, gracias Jess a ti. A ustedes, besotas y vayan a dormir que hoy es domingo, las siete de la noche, son como las ocho y media ya, vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!